¡Hola amiguitos de la comuna de San Bernardo! Soy el perrito Chibitín. Hoy quiero invitarlos a todos, toditos, todos para este sábado. ¡Sí! Para este sábado 9 de abril a partir de las 16 horas, 4 de la tarde, a un gran bingo solidario. ¡Todos por Javiercito! ¿Dónde? Casa de la Cultura América 504 en San Bernardo. Grandes artistas estarán presentes. Los dejo a todos invitados. Me presentaré con mi gran show en vivo. Cantaremos y bailaremos todos mis éxitos musicales. Valor de la entrada, solo mil pesos. Un chipi beso. Un chipi abrazo. Su amigo de siempre, el perrito Chibitín. ¡Chau, chau! ¡Nos vemos! ¡Guau! ¡Ja, ja! Y ahora los dejo con un adelanto musical. ¡La plaga! ¡Ja, ja, ja! ¡Chipi amiguitos! ¡Vamos todos a rock and rollar! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ser más o menos así! ¡A bailar con la plaga! ¡Ja, ja! ¡Ahí viene la plaga! ¡Ahí viene la plaga! ¡Me gusta bailar! ¡Ahí viene la plaga! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos con el pura que ya me quiero casar! ¡No es que sea muy bonito, sino que es saber bailar! ¡Ahí viene la plaga! ¡Ahí viene la plaga! ¡Me gusta bailar! ¡Ahí viene la plaga! ¡Me gusta bailar! ¡Y cuando está rock and rollando en la arena del lugar! ¡Chip, chip, 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 chipitín! ¡Ahí viene la plaga! ¡Me gusta bailar! ¡Ahí viene la plaga! ¡Me gusta bailar! ¡Y cuando está rock and rollando en la arena del lugar! ¡Mis suegras me dijeron ya no bailes rock and roll! ¡Si te vemos por la plaga tu domingo se acabó! ¡Ahí viene la plaga! ¡Me gusta bailar! ¡Ahí viene la plaga! ¡Me gusta bailar! ¡Y cuando está rock and rollando en la arena del lugar! ¡Vamos con el pura que ya me quiero casar! ¡No es que sea muy bonito sino que es saber bailar! ¡Ahí viene la plaga! ¡Me gusta bailar! ¡Ahí viene la plaga! ¡Me gusta bailar! Y cuando está rock and rollando en la arena del lugar! ¡Y cuando está rock and rollando en la arena del lugar! Y cuando está rocanroleando, es la reina del lugar